Hola amigos, soy Mayra Castillo y me encuentro en Malva de Mesquit con el mejor equipo hispano del Metro Play. Claro, aquí estamos listos para servirle, aquí estamos con nuestra amiga Gaby. Más conocida como Gaby, la Gabylicious, que estoy aquí para servirle totalmente en su idioma. Hola amigos, mi nombre es Luis y estoy aquí para responder cualquier pregunta y tratarlos como familia. Y recuerde que las personas que están aquí ahorita acompañándome en su pantalla, ellos son los que le van a ayudar directamente el día que venga usted por su carro, que sé que lo va a encontrar en este siguiente segmento de 30 minutos. ¿Verdad, Merari? Claro, véngase a divertir con nosotros. Nosotros estamos aquí para servirle, estamos aquí todo el día, así es que vamos a hacer una experiencia buena y animada y ¿sabe qué? Al final del día no sienta esa resistencia de venir para acá, no se sienta cohibido porque si no compra, seguimos siendo amigos. Como quiera, aquí está su amiga Gaby, su amigo Luis, Mayra que nos acompaña y su servidor Merari Castillo en financiamiento que está listo para servirle. Así que ya lo sabes, aquí en Mazda de Mesquí, donde nuestra pasión es... ¡Servicio al cliente! Hola amigos, mi nombre es Luis y estoy aquí para decirles sobre el supercentro de autos más grandes en el Metroplex que tenemos aquí en Mazda de Mesquí. No solamente tenemos Mazdas, tenemos Toyotas, Nissan, Ford, cualquier gran variedad de autos. Así que por favor, venga a vernos aquí en Mazda de Mesquí. Gracias por continuar con nosotros en este segmento de Mazda de Mesquí, donde le traemos una gran variedad de carros, como por ejemplo esta camioneta que tenemos aquí en Merari. Aquí tenemos una 2015 Ram, es una Crew Cab, el cual tiene cuatro puertas y tiene demasiado espacio para lo que es la familia y a la vez también para carga. Muy bien. Oye Merari, ¿y cómo andan los pagos de esta camioneta? Porque a veces vemos un camionetón y decimos el pago ha de estar así de grande, pero esta camioneta es por los pagos, ¿eh? Sí, claro. Esta es una camioneta en la cual nosotros tratamos de proveer para usted el carro más cercano a un presupuesto bajo. Esta le va a salir más o menos en lo que es un pago de $399 al mes, siempre y cuando le recordamos exactamente que califique con lo que es el ITIN number, su pasaporte, lo que es la tarjeta o la página del ITIN. ¡Wow! O sea que hay varias opciones. Como también, si usted gusta, otro tipo de camioneta. Bueno, aquí tenemos lo que es esta camioneta plateada. Sí, esta es una Chevrolet Z71. Esta camioneta y la mayoría de nuestros vehículos, como somos el centro más grande del área, estamos constantemente trayendo nuevo inventario, el cual le permite a usted tener muchas opciones. Esta es una 2016, la cual viene también en un precio muy económico y se la puede llevar por solamente $429 al mes. Ya lo sabe, $429 al mes por esta muy bonita camioneta. Bueno, pero continuamos con más carros. Ya lo sabe, los teléfonos están apareciendo ahorita en pantalla y también la dirección por si gusta mejor venir en persona a visitarnos. Pero hay que recordarle a nuestra gente que es hoy. Tiene que venir hoy porque si vio este infomercial, se va a llevar un súper descuento. ¿De cuánto nos viste, Merari? Sí, lo que estamos haciendo ahorita es en este mes festivo, estamos ofreciendo lo que se puede hacer una comparación a lo que usted trae como down payment. Nosotros vamos a decir que dice, ¿sabes qué? Voy a poner $1,000 down payment, nosotros te damos $1,000 de descuento. También vamos a decir que traes $3,000 de down payment. Hay un límite, así es que quiero ser específico en ese aspecto. Hay un límite de $1,500 dólares. Pero en un tipo de vehículo como este, es fácil calificar porque tanto lo que traes de down payment más lo que nosotros lo descontamos, eso lo hace más accesible para que llegues a un pago bajo y para que los bancos lo aprueben más fácil. Esta es una 2014, una Ram 1500 y esta solamente te sale por $399 al mes y una vez más, no es mucho lo que uno tiene que proveer para poder calificar. Ah, muy bien. Entonces ya sabes, el descuento que se lleva por estarnos viendo aquí, como tú dijiste, hay un límite. Pero oiga, ¿dónde le dan un descuento de $1,500 por un vehículo como este y a tan bajos pagos? Hay muchas opciones, como por ejemplo esta camioneta. Oye, a mí me encanta esta camioneta. Me encanta. Sí, fíjese que otra cosa que quiero traer a su atención es de que es muy fácil llegar acá. Lo único que tiene que hacer es venirse en el 635 y se sale en la salida OATS. Y de hecho, desde el hallway, cuando usted ya viene entrando, ve el sign y dice Mazda of Mesquite. Es fácil llegar acá y no se le olvide preguntar por lo que es el grupo hispano, el cual tenemos a nuestros, como lo mencionamos hace un rato, tenemos a nuestros agentes de ventas, que es Luis, Gabi y Keila. Así es que, venga a vernos. Sí, ya sabe. Tiene que buscar a nuestro equipo hispano, también Merari, también échate tu porra. También Merari va a estar a su disposición para cualquier pregunta. Y si por ejemplo ahorita ya está viendo un carro que dice, oye Mayra, oye Merari, este carro o esa camioneta me gusta, pero me perdí algún detalle, no duden en llamar. Le estamos apareciendo ahorita los teléfonos en pantalla. Oye, y una vez más, ¿cuánto pagaría una persona para llevarse esta camioneta? Esta camioneta está también como Manager Special y se la lleva por $299 al mes. ¡Guau! Sí me deja sorprendida con este precio. Yo estoy muy contenta porque sé que la gente que nos está viendo ahorita en su pantalla, ya tiene, mira, ya tiene en el ojo la camioneta o el carro que está buscando. Ahora, mira, si le gusta, ya ves que familias o personas que dicen, ah, ¿sabes qué? Yo quiero una camioneta un poquito más comodita. Bueno, tenemos esta camioneta plateada, muy bonita el color. Platícanos cómo se lo llevan. Sí, de hecho tenemos diferentes opciones. Así como tenemos carros de lujo y tenemos de diferentes marcas, también tenemos lo que es el carro económico, lo que es el carro que, tanto así sea como lo mencioné hace un rato, uno de sus hijos que se va a graduar o solamente que lo quiere usar porque es económico. Tenemos estos carros de cuatro cilindros que son espaciosos, pero a la vez solamente le salen por $1.99 al mes. Y este de hecho es un 2014 Skate, el cual es cómodo. Una cosa, perdón, una cosa que tiene que también darse cuenta, muchas de las veces uno se cohibe de venir porque dice, ah, no sé si me están hablando con la verdad o no. Claro. No duden en preguntarnos el car fact del carro. ¿Está bien? ¿No ha tenido choques? ¿Cuántos dueños? ¿Qué tipo de servicio? Nosotros no tenemos por qué no enseñarle y ser totalmente transparente en ese aspecto. Este carro una vez más le salen $1.99 al mes. Venga y obténgalo, es fácil. Claro, tiene muchas opciones y como ya le dijo mi amigo Merari, aquí los carros están certificados, tienen garantías, que por supuesto todos los detalles se los van a informar. Ellos lo que quieren es que usted se vaya contento y seguro de que se lleva el mejor vehículo, que no le va a estar dando lata como el carito que a lo mejor ahorita está manejando, así que venga, más la MSI, donde nuestra pasión es el servicio al cliente. Vámonos ahora con este carito, un poco más chiquito, ¿verdad? Sí, de hecho, quiero ser específico, nosotros damos una garantía extendida en todos nuestros carros certificados. Ahora, cuando decimos certificados es porque son de Mazda, son la marca Mazda y nosotros ofrecemos una certificación que le sube una garantía hasta la 100.000 millas, entonces ya usted sabe que aunque sea un carro usado, tiene cobertura. Claro, o sea, no le están vendiendo un carro usado en malas condiciones, está en perfectas condiciones. Oiga, y como le hemos mencionado en este segmento, aquí en Mazda de Mesquid es la localidad con más autos de lujo que son usados, pero que es la más grande, ¿verdad? Aquí en el Metroplex, ¿verdad, Merani? Claro, de hecho, nosotros nos hemos especializado en eso porque queremos darle variedad a nuestro cliente y por eso también tenemos mucha variedad de carro que es nuevo, es compacto, económico y a un buen precio. Vamos a decir, por ejemplo, este es un 2013, un Nissan U, este le va a salir en 129 al mes y es fácil de adquirir. Sí, súper fácil, súper fácil. Oye, 129 al mes, eso se los gasta uno en una salidita al mall, ¿verdad? Pero aquí, como lo acaba de decir mi amigo Merari, tenemos una amplia variedad para todo estilo, de acuerdo a cada necesidad, ¿verdad? Porque no todos somos iguales, nos gusta algunos, pues tenemos diferentes necesidades, ¿no? Hay veces que tenemos una familia grande o a veces solamente somos nosotros, entonces, mira, por ejemplo, esta camioneta, platícanos, ¿cómo se la puede llevar nuestro público esta camioneta? Sí, claro, de hecho, esta es una 2014 Rad Ford, 199 al mes, una vez más se lo digo, es para nosotros una prioridad que usted pueda venir y diga, ¿sabes qué? No quiero tener una deuda grande, pero a la vez quiero tener algo que me funcione bien y que no me vaya a fallar. Por eso les tenemos ese tipo de opciones en las cuales puede obtener un carro económico y solamente en un pago bajo de 199. No sé si ya, claro, que se ha dado cuenta, ya han pasado varios carros aquí donde nosotros lo estamos promoviendo a 199 porque eso se acerca a un presupuesto bajo y como quiera obteniendo todos los beneficios de un carro económico y de un año reciente. Claro, yo es lo que estoy viendo que son carros usados, pero son de los más nuevos, ¿verdad? También, o sea, modelos como Charger, Challenger, Camaro, yo realmente me quedo con el ojo abierto, yo creo que usted también. Mira como este carrazo, súper elegante, platícanos, Merari. Claro, de hecho, como lo estábamos mencionando hace un rato, tenemos carros económicos, baratos y tenemos el tipo de carro de lujo, el cual, a mí, si te das cuenta, es un carro donde puedes salir como quieres, estás cómodo, es de high performance y es un 2013 Audi S5, el cual lo dice lo mismo, es un Sport y solamente por 299 al mes. Es rápido, el proceso es rápido, es 100% en español, así es que venga y visítenos. Amigos, una vez más, el servidor Merari Castan con el departamento de financiamiento listo para servirle una experiencia 100% en español para poderle calificar en lo que es a nuestra gente hispana. Nosotros estamos más que listos para darle todas las opciones necesarias para que usted obtenga el carro de sus sueños. Venga a verme, no se cohiba, va a ser una experiencia como familia. Amigos, aquí continuamos con este segmento. Ahora vamos a explicarles sobre lo que tenemos en nuestros carros 2017, que son nuestra marca Mazda, aquí en Mazda de Mesquite, y con nuestra amiga Gaby. Hola, mucho gusto amigos, mi nombre es Gaby, más conocida como Gaby, la Gaby Lissus. Recuerden que aquí en Mazda de Mesquite, más que usted ser un cliente, es parte de nuestra familia, así que le daremos el trato que usted se merece. Y más que nada, lo que quiero enfatizar es de que estas caras que está viendo en este momento son las mismas personas con las que usted va a estar enfrente de nosotros para poderle dar lo que son todas nuestras opciones y el mejor servicio posible. Aquí estamos con este carro, empezamos con uno de nuestros modelos más nuevos y de los que han tenido más éxito. ¿Nos puedes decir un poquito de este carro? Claro que sí, pero este es nuestro S-PIC, es el más familiar para siete personas. Ahorita este es bien importante que usted sepa que en la economía es súper, es cuatro cilindros, pero tiene un turbocharger que le va a ahorrar bastante gasolina. Si usted tiene bastante familia, este es el carro adecuado para usted. También lo puede obtener por bajos precios desde 300 dólares al mes. Porque tenemos las opciones diferentes en las cuales Mazda nos ha permitido dar la posibilidad de hacer lo que son incentives y los descuentos que mes a mes van saliendo para poder proveer los mejores precios y los precios más bajos, más que nada. De hecho, Gaby, una de nuestras mejores personas aquí, de la gente que vende más, porque ella sabe cómo atenderte a ti personalmente y tener una experiencia, como ella lo dijo, como si fuera uno de nosotros mismos, nuestra familia. Ella tiene, de hecho, uno de estos que lo acaba de comprar. ¿Qué le puedes decir? ¿Cuál es la experiencia que tenemos? Mi experiencia con este vehículo es que es súper económico en gasolina. Se maneja como si fuera un carro pequeño, aunque es un carro grande para ciertas personas, pero también es muy cómodo al manejar. Los niños lo adoran porque es muy confortable también. Y sobre todo, ustedes tienen que ir a experimentar la experiencia de manejar un Mazda CX-9. Ahora, uno de estos vehículos que estamos ofreciendo son, así como lo que acabamos de mostrar en lo que es el CX-9, este es otro también, pero también tienes la opción de irte un poquito más compacto y un poquito mejor en lo que es tu presupuesto y te vas a lo que ahora estamos demostrando acá, que es un CX-5. Este carro te permite, como quieras ser, tener lo que es la experiencia familiar, pero a la vez, como lo mencioné, es más económico, pero también tiene lo suficiente espacio para poder proveer lo que es un vehículo familiar. ¿Qué nos puedes decir de lo que es este vehículo, Gaby? El CX-5 es también uno de los muy populares ahorita en el mercado. Tiene bastantes ratings de seguridad. Es muy seguro también, muy compacto. A nuestros clientes les encanta este vehículo, ¿por qué? Porque los precios son muy bajos, usted no tiene que gastar tanto dinero para obtener un carro que tenga toda la seguridad y sobre todo tecnología incluida como su Bluetooth o para poder conectar su teléfono y también la cámara rotovisora. Más que nada, quiero que usted sepa que usted viene aquí a obtener una experiencia personal con nosotros. Como lo mencionamos anteriormente y vio a nuestro amigo Luis, ahora está viendo a nuestra amiga Gaby, usted va a venir directamente a hablar con ellos y para que ellos le puedan dar las diferentes opciones que usted puede obtener con esto. Lo que quiero enfatizar también es de que tenemos leases donde usted puede obtener un pago bajísimo por un carro último modelo y con muchas diferentes opciones para que usted se sienta, ¿sabes qué? Puedes decir, ¿sabes qué? Este es el carro que quiero, porque hay veces que uno dice este es el carro que quiero, pero no quiero gastar tanto así. Entonces, cuando tú pides un lease, te permite llegar a la calidad y a la experiencia de un carro un poquito más caro, pero en un precio más bajo. Eso es algo que mucha gente, a veces uno como hispano se cohibe porque le da miedo decir, oh no, porque me lo van a rentar o esto, el otro. Lo más importante es de que usted tiene la posibilidad de hablar con nosotros y en ese aspecto hablaría conmigo para poderle dar las diferentes opciones de lo que es un lease y lo que es una compra. Ahora, nos vamos con este carro acá, que también es otro compacto y si se da cuenta, es un poquito más chico, pero 100% económico y fácil de obtener. ¿Qué nos puedes decir de este? Este 2017 CX3 no tiene mucho en el mercado, pero en lo que lo hemos tenido ha sido muy popular entre los adolescentes, personas que no tienen niños, solamente quieren algo económico, algo compacto. Este también es de cuatro cilindros y también lo puede obtener por bajos precios desde hasta 200 dólares al año. Y más que nada, lo que es súper atractivo de nuestra marca es de que todos nuestros carros, si se da cuenta, es un estilo nuevo, es un estilo contemporáneo y como quiera lo puede obtener por un bajo precio. Entonces, venga a experimentar lo mejor que nosotros le podemos ofrecer de servicio. No se le olvide que también es fácil llegar acá. Se viene por el 635, la salida es la OATS y es fácil de encontrar porque estamos aquí, lo que es en el Hawái. Usted puede ver lo que es nuestra marca y los letreros donde dice Mazda of Mesquite. Y más que nada, una vez más, una experiencia 100% en español con nuestros amigos Gaby y Luis. Una vez más, vámonos para acá, para este otro carro. Este es un sedán, el sedán número uno ahorita, lo que es Kelly Blue Book y diferentes ratings. Es un Mazda 6, el que le ofrece lo que es el espacio, pero a la vez economía. Platícanos un poquito de este. Claro que sí, Barry. Este nuestro vehículo es el Mazda 6. Este es bien popular, tiene muchos años en el mercado y por eso ha seguido estando en el mercado porque tiene muchos beneficios. Es también cuatro cilindros, lo que quiere decir es que va a ahorrar gasolina también y lo puede adquirir por bajos precios también. Este vehículo lo puede obtener hasta $220 dólares al mes. Ok, amigos, no se les olvide venirnos a visitar aquí a lo que es Mazda o Mesquite, donde nuestra prioridad es darle el servicio a usted y nuestra pasión es darle un servicio 100% en español y la mejor experiencia que se puede obtener. Una vez más, la salida es la OATS. En el 635, pregunte por Gaby, por Luis, por su servidor Merari y tenemos más que nada ese enfoque en servirle a usted y poderle ser transparente en lo que es su experiencia con nosotros. Hola, soy Gaby LaGaby Lichos otra vez con ustedes para decirles que no solamente tenemos grandes descuentos en los vehículos usados, pero también grandes descuentos en los vehículos nuevos. Estamos teniendo cero interés de financiamiento y también muchos descuentos más, incluyendo dos años de mantenimiento gratis. Así que no esperen más y vengan y visítenos a más de Mazda o Mesquite. Continuamos con nuestro segmento aquí en Mazda o Mesquite. Oye, Merari, qué bonito carro tenemos aquí atrás, un BMW. ¿Qué año es? Este es un 2013, es un 328i, el high performance, súper equipado y lo mejor es de que está baratísimo. Se lo lleva con 299 al mes. Acuérdese, no necesita número social. El ITIN le funciona con la tarjeta o con la página donde lo dice. Con ese se lo trae y aquí lo calificamos. Así que no hay pretexto, se lo pueden llevar este auto de lujo por solamente... 299. ¡Wow! Entonces ahora vamos a ver este carro rojo. Qué bonito color, uno de mis colores favoritos. Este Mazda. Bueno, nuestra gente, ¿cómo se lo puede llevar pagando cuánto al mes? Este es uno de los demos que dejaron los managers. Entonces este es uno de los que tienen los descuentos más grandes. Este se lo puede llevar por 299 al mes. Y este es un 2015, el más equipado, que es un GT Mazda 6. ¡Wow! Este aquí en Malda, en Mesquite, es donde tenemos la más amplia variedad de carros usados de lujo, ¿eh? ¡Wow! Claro que también nuevos, pero estamos hablando ahorita de estos carros que, ¡wow! Yo me quedo impresionada. Oye, como este carro que se caracteriza por ser súper rápido, ¿verdad? ¿Qué año es? De hecho, algo que quiero asegurarme que la gente entienda cuando usted viene para acá, es de que nosotros tenemos la variedad más grande en todo el área de Mesquite y Dallas, en lo que es carros usados. Tenemos, y cuando me refiero a variedad, lo digo en serio, porque tenemos desde Dodge, tenemos como les habíamos enseñado el BMW, tenemos lo que es Chevrolet, de todas las marcas los tenemos aquí. Sí, entonces, lo que quiero que usted pueda, lo que usted venga y nos dé la oportunidad de enseñarle lo que nosotros tenemos que ofrecerle. Y acuérdese que no es muy difícil venir y tratar de calificar para un carro, siempre y cuando pueda traer lo que es su identificación, como el pasaporte, el I-10, o simplemente un ID de Texas y su número social. Down payment no es necesario, a menos que no califique para ciertos factores. Este es un 2013, es un Challenger, Dodge Challenger, es un SXT, el cual, eso del hecho de que no deja de ser deportivo, pero es un carro económico, y solamente este se lo puede llevar por $329 al mes. ¡Wow! Un pago por $329 al mes, ¿me dejas impresionada? Ya no lo encuentras. No, ya, o sea, tiene muchas oportunidades para llevarse el carro que esté, o sea, usted buscando, ¿verdad? Como por ejemplo, este carro verde, qué bonito color, muy original, para ahorita que venimos aproximándonos a fechas, ¿verdad? Para el día de la madre, el día del papá, mira, pues puede regalarle un carrazo como este, ¿verdad? Claro, este es más que nada, este es un Kia Soul, más que nada este es un carro que le sale muy económico. Si dice, ¿sabes qué? Tengo una camioneta que me gasta mucha gasolina, o tengo un carro de lujo que no le quiero meter muchas millas, o simplemente su hijo se gradúa, su hija, lo puede comprar solamente $1.99 al mes, y si una vez más, como lo dije, si califica, hasta con cero de down payment. O sea que no hay excusas, aquí en Malda de Mesquite, mi amigo Merari le va a dar las opciones para que se lleve el carro que le haya gustado, pero recuérdelo, tiene que llamar hoy, o venir a visitarnos hoy, porque aparte se llevan un descuento de... Hasta $500 dólares adicionales, o si tiene hasta, dependiendo en la cantidad que tenga de down payment, nosotros podemos tratar de llegar lo más cercano a esa cantidad. Así que aquí le ayudan, ¿verdad? Sí, y lo que quiero enfatizar es el hecho de que hay un límite, porque mucha gente va a decir, ok, te traigo $10,000 dólares, me das otros $10,000 dólares. No, va a haber un límite más o menos entre los $1,000, $1,500, donde nosotros les podemos ayudar, y de la manera que trabaja es de que usted trae, vamos a decir, traje $1,000 dólares de down payment, entonces nosotros damos $1,000 dólares de descuento. Traje $2,000 dólares de down payment, la límite llegaría hasta los $1,500, pero ¿sabe quién? Nadie le va a dar $1,500 dólares de descuento o regalárselo, así es que vengase, nosotros le vamos a ayudar a tener el carro que usted desea. Muy bien, entonces continuamos viendo nuestro gran inventario, parte de nuestro gran inventario, déjenme le digo que hay muchísimos carros. Si por ejemplo, a alguna persona que nos está viendo, le gustó esta camioneta, pero quiere otro color, se la buscamos, ¿verdad Merari? Claro, eso es otra cosa, que nosotros como somos el centro de carros usados más grande del área, tenemos la habilidad que si usted viene y dice, ¿sabes qué? Dentro de los 300 carros usados que tiene, no me gustó uno, yo lo que quiero es esto y esto y esto, me lo puedes encontrar definitivamente. Se toma más o menos entre uno a dos días, pero lo podemos conseguir, esa es la accesibilidad que tenemos. Bueno, eso es lo importante, que se lo puede conseguir, así que llame ya, los teléfonos están apareciendo en pantalla o si no, venga personalmente, porque hay que hablarlo las cosas claras y derechas, yo siempre digo eso. Entonces, oye, esta camioneta Nissan, ¿por cuánto al mes se lo puede llevar nuestra gente? Esta Marano se la puede llevar por 279 al mes, es una 2013, está bien equipada y tiene un millaje muy bajo. Oye, pues está súper cómoda para la familia, ¿verdad? Cuando salen de viaje, pero mira, también tenemos variedad, como le dije, el color, si no le gustó el plateado, bueno, también tenemos una camioneta negra, ¿qué nos platicas de esa camioneta? Este es una Rogue, una Nissan Rogue, este es 2015, fue de un solo dueño, la cambiaron por algo nuevo y está en perfectas condiciones, se la puede llevar por 299 al mes. Solo 299 al mes, así que ya lo sabe. Y acabas de mencionar un punto muy importante, en Mazda de Mesquite tienen la seriedad de que quieren que usted se lleve el carro en perfectas condiciones, porque ya sabes, Mazda de Mesquite, nuestra pasión es el servicio al cliente. Ahora sí, vamos a ver un carro más, esta camioneta, a ver, color negro, ¿qué nos puede decir esta camioneta? Sí, esta es una 2016, una Ford Explorer, es el nuevo modelo. Algo que tiene de especial este vehículo es de que cuando uno viene al dealership y dice, ¿sabes qué? Estoy buscando una SUV que no esté tan grande, la que pueda estacionar, porque a veces batallo, o a veces las mamás que dicen, no me quiero ver muy... Pues en una camioneta, sí, claro. Entonces, este es el vehículo perfecto porque es compacto, pero tiene la fila de 3, entonces tienes todo a tu alcance y con la misma camioneta. Muy cómodo. Solamente 399 al mes y una vez más, esta es la que está más equipada de piel, se puede decir que nueva, con muy poco millaje. Así que lo que mi amigo Merari nos quiso decir es que esta camioneta es para todas y que sepan manejar muy bien o no manejar muy bien, esta camioneta es súper cómoda. Bueno, ahora pasamos para esta Mazda color blanco. Merari, ¿qué año es y por cuánto dinero al mes se lo puede llevar nuestra gente que nos está viendo en pantalla? Esta, una vez más, la 2016 es una CX-9, es un modelo nuevo, piel, quemacocos y todo lo que es el sistema de tecnología, solamente por 399 al mes. Así que, ya lo sabe, llámenos hoy, los teléfonos están apareciendo en pantalla o visítenos aquí en Malda de Mezquit, donde nuestra pasión es el servicio al cliente. ¡Gracias!